¿Estamos? Sí. Hoy, peces de fondo. Vale. Hola chicos, como lo habéis preguntado bastantes veces y por los comments que estamos atentos, habéis dicho, ¿nos podéis recomendar o nos podéis hablar de algunos peces para el fondo del acuario que nos dejen todo limpio y demás? Vale, pues ha llegado. Peces de fondo para un acuario. En general, los peces de fondo suelen ser pececitos que tienen la tripa más o menos plana y suelen vivir apoyados por el fondo. Y una característica bastante común a la mayoría de ellos, por no decir todos ellos, es que suelen tener bigotes. ¿Por qué tienen bigotes? Porque suelen ser la mayoría de carácter crepuscular a nocturno. Algunos hacen la excepción, sobre todo si echamos de comer, suelen tener muy buen olfato y mucha capacidad de rastrear. Pero en general, son peces que a algunos de ellos les gusta más estar escondidos cuando la luz es intensa. Lo digo porque lo tengáis en cuenta, que los peces de fondo van asociados a esto. Voy a hablar de los más fáciles de encontrar o más comunes, aunque va a haber excepciones a todo esto. A ver, la cantidad de especies de peces que hay en el mundo es de miles y miles y miles, entonces no los podemos contemplar todos. Pero bueno, sé lo que me dejo. Me dejo un montón de animalitos que no van a estar aquí. Pero bueno, los más comunes, para que os hagáis un poquito la idea para tenerlos dentro del acuario, los más usados y que más se ven y que tienen más actividad diurna serían las coridoras. Son peces de origen sudamericano y hemos hecho fichas de algunas de ellas, hemos hablado de un montón de ellas, lo recomendamos en los acuarios comunitarios porque no son en absoluto agresivas, son completamente tranquilas, unas excelentes limpiadoras y la precaución que tenéis que tener tanto con esta como con casi todos los peces de fondo es que el sustrato y las piedras y la decoración no sea dañino para ellos. Me explico. Para un acuario paisajístico puede quedar preciosa una grava volcánica por todo lo que sería el fondo, porque conseguimos un color oscuro o rojizo muy chulo, pero para estar buscando ellos comida y moverse por el fondo se destrozarían los bigotes, se destrozan la boca y se acaban haciendo heridas por todo. Si tienen piedras muy afiladas y ellos van un poquito, no se fijan mucho por dónde van, pero si van y se van haciendo daño por los laterales o se van haciendo heridas rascándose con algo, tampoco es una buena devaluación. Y si tenemos troncos que todo lo que tienen son pinchos hacia afuera, pues también el animalito se puede acabar haciendo daño. Entonces con esas precauciones la mayoría de peces de fondo se pueden tener. Como os digo, coridoras excelentes, pececitos pequeñitos para comunitario, un montonazo de especies que mantener y siempre en parámetros tirando a amazónico. Ya sabéis, pH bajos, ácidos, aunque hay especies que llevan tanto tiempo criadas que es que da un poquito igual. La coridora pimienta, que es la Paleatus, lo aguanta casi todo. La Eneus lo aguanta también casi todo. Tenéis algunas especies que tienen mucho recorrido en la afición y se han criado ya casi con muchísimos parámetros que no son los originales de ellas. Muy fáciles de mantener, un top recomendable de ellas. Otro grupo de pececitos de fondo que van genial para los del sureste asiático u otras combinaciones que queráis hacer, las Lochas y Botias. Tenéis la Botia payaso, espectacular y muy bonita, pero recordad que se hace muy grande. Tenéis la Estriata, tenéis la Kubotai, tenéis la Modesta y un montón de especies que podéis encontrar. Todas son más o menos parecidas. Las Botias tienen una formita que es una cabecita muy estrechita con un morro muy chiquitito hacia adelante con los bigotitos, el cuerpo más o menos alargado, aplastado lateralmente y curiosamente son de los peces de fondo que a lo mejor tienen menos superficie de estómago, de tripa contra el suelo. Entonces, algunas, si no abren bien las aletas, descansan a veces apoyadas, no tienen mucho equilibrio y se apoyan. Todos los peces de fondo, hago memoria rápida, pero sí, creo que casi todos los peces de fondo, no hacen uso de la vejiga natatoria porque al vivir pegados al fondo no les hace falta flotar. Entonces son peces que no tienen esa necesidad. Entonces van siempre, si los tiras al agua caen abajo, como si por su peso, no tienen capacidad de flotabilidad. Si quieren llegar ellos a la superficie o aguas medias o moverse, lo tienen que hacer por natación. No tienen ningún tipo de flotación al respecto. Dentro de lo que sería el grupo de las lochas, haríamos un pequeño apartado que hay algunas covítidos, que se llaman, que tienen forma anguiliforme, es decir, que tienen forma como de pequeñas serpientitas, de pequeñas anguilas dentro del acuario. La más conocida y más famosa de los peces de fondo sería el culi, como una mini anguilita de unos 9-10 centímetros, rayadita en color naranjita y negro, con su boquita y unos pequeños bigotitos que se mueven por todos los rinconcitos del acuario. Otro de los grupos que también estarían aquí serían los muy aptos para comunitarios. Pero, por ejemplo, si trabajáramos con cíclidos africanos, con cíclidos centroamericanos, con peces grandes como carácidos grandotes o aruguanas, animales grandes, animales poderosos, depredadores o animales agresivos y tal, si buscamos algún pez de fondo que vaya bien dentro de estos grupos, tendríamos que buscar a los sinodontis. Hay muchas especies. Por ejemplo, si nos moviéramos en cíclidos africanos, pues tenéis sinodontis petrícola, tenéis el niasae, tenéis el multipuntatus, luego fuera de ahí tenemos en África un montón de especies, como el angélicus, hay muchas especies muy chulas, el notaeus, hay bastantes, decorus, hay especies para elegir. Todos los peces gato de tipo sinodontis viven pegados al fondo. Hay uno que es el pez gato invertido, que es el que vive pegado un poco al revés. Nada al revés. Muchas veces lo tenéis dentro de la decoración y en vez de tener la posición normal, se llama invertido por eso, porque suele ir pegado al... Bueno, pegado, suele ir nadando en forma inversa por muchos sitios de la decoración. Pero bueno, peces gato, compatibles para todo esto. ¿Por qué se utilizan estos animales en los acuarios? Una, porque nos pueden gustar los peces que estamos manteniendo, porque los hay muy bonitos, una coridora esterbai, una botia estriata, son animales bonitos, los culis son bonitos, a quién le gusten. A mí ese animal no me gusta. Vale, perfecto, a mí me gustan y hay mucha gente que le gustan, por eso están dentro del comercio. Entonces, como os digo, peces que viven en el fondo, con lo cual ocupamos una de las franjas del acuario, otra sería la media y otra sería la alta, que es la más difícil de ocupar dentro de los acuarios. Entonces, dentro de la parte baja, especies que busquéis con compatibilidades o incluso hay gente que tiene solamente peces de fondo, porque le gusta tener a los peces de fondo y esa es su especie favorita. Pues perfecto, es un proyecto muy bonito también. Pero principalmente lo que hacen es dejarnos todo el fondo del acuario limpio. Tienen muy buen olfato, tienen muy buena capacidad de encontrar restos de comida por cualquier sitio, entonces son una muy buena ayuda para que no haya restos de alimentos en descomposición y que nos contaminen el agua. Importante, ya lo he dicho en varios vídeos y lo vuelvo a repetir, no comen cacas, no comen excrementos. No voy a reiterar, pero comen alimento, pero del fondo, simplemente es eso. Que las cacas también están en el fondo ya, pero son muy capaces de diferenciarlas. Nadie se come las cacas de los demás, eso no. Hoy por hoy no tenemos esa suerte dentro de la acuariofilia. Otras especies que no son propiamente o no entrarían dentro de la clasificación de peces de fondo, pero también van a cumplir esa función porque se van a mover por todo, serían los loricáridos. Ya los conocéis, son los que sean los plecos, los ancistrus, otocinclus, plecos de borneo... Todas las especies que van un poquito pegadas y se consideran limpiadores de algas, también pueden bajar al suelo y seguir con la limpieza. De hecho, son los que nos tienen limpio de algas los sustratos, rocas y demás. Esa es otra buena adición. No son peces de fondo propiamente dichos, pero cumplirían la función de peces de fondo y poco más, porque como siempre, si os ha gustado, nos dais un like. Que no, nos lo decís y leemos los comments. En los comments, si queréis otro comentario, otra ficha o queréis otros animales, los iremos leyendo. De hecho, esta es a petición, esto lo habéis pedido vosotros y aquí lo tenéis. Así que como siempre, si sabéis a alguien que le guste, compartid. Cuanto más seamos, mejor para todos. Así que nada, nosotros por aquí, vosotros por allí, quitaros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!